Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Cuando nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos te quitamos del mal de amor que nos han causado Bailando nos te quitamos del mal de amor que nos han causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí, me pensaron que de amor nos íbamos a morir Voy a sacarme el sufrimiento del pecho, hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Esta noche me resuelvo y te resuelvo, la vengase de los dos Man arriba es el pasado de mi hijita Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Cuando nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos te quitamos del mal de amor que nos han causado Bailando nos te quitamos del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Solo lo que, lo que, lo que se fue, hace falta, falta Me dijeron que, no hay mal que por bien nos vengan, no, y no hay tiempo que nos detengas Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven, tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está lichísima, tu mirada asesina Dice que soy tu víctima, baby, hágame enloquecer Nos perdimos en el camino del placer Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Cuando nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos te quitamos del mal de amor que nos han causado Oh, 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 oh Sígueme que 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 sígueme ¡Suscríbete al canal!